El tornado que pasó como un relámpago por diferentes comunidades de la provincia Hermana Subirabal el pasado fin de semana dañó parcialmente el parque infantil. Los techos de más de una docena de humildes viviendas incluye el sector agrícola que también fue afectado por el sorpresivo tornado. Dice Nicacio de Adames, gobernadora de esta demarcación, agradeció la intervención rápida del presidente de la república. Inmediatamente aconteció, pues comenzamos a gestionar a través de la gobernación, la misma senadora, pues tocamos las altas instancias y te voy a decir que hasta yo me sorprendí. Con lo rápido a las 7.45 ya la directora del plan social, la doctora Yadir Enríquez, estaba en esta gobernación, nosotros recibiendo la y con ella, con todo el equipo para inmediatamente proceder a los techados en un barrio aquí de Los Cocos, Rabo Duro, pues ya en el día de hoy tenemos más de 10 casas ya techadas. Juan Ramón Hernández, síndico del municipio de Zarcedo, expresó que en coordinación con el plan social de la presidencia se dio respuesta inmediata a las familias que fueron afectadas e infalizó que el sistema eléctrico fue resuelto por la empresa Ede Norte el mismo día de la tormenta. La brigada que tenemos en ornato y en levantamiento de residuos sólidos se dirigió. Inmediatamente aconteció, pues comenzamos a gestionar a través de la gobernación, la misma senadora, pues tocamos las altas instancias y te voy a decir que hasta yo me sorprendí. Con los rápidos a las 7.45 ya la directora del plan social, la doctora Yadir Enriquez estaba en esta gobernación, nosotros recibiendo la y con ella, con todo el equipo para inmediatamente proceder a los techados en un barrio aquí de Los Cocos, Rabo Duro, pues ya en el día de hoy tenemos más de 10 casas ya techadas. Quiero alugar también con todo el equipo del ayuntamiento, todos los encargados departamentales, todas las secretarias, todos nos unimos en una para ver cómo restablecíamos lo más rápido posible y gracias a Dios en la misma tarde limpiamos las vías, los parques, el parque de la canquilla donde juegan nuestros niños fue fuertemente afectado, retiramos los escombros, hicimos el levantamiento y ya en los próximos días se estará haciendo las reparaciones del lugar para que todos... En Cercedo, provincia Hermanas Virabal, Cristian Rodríguez hace de media noticias.